Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos vídeo, la primera que estoy haciendo un vídeo así de esta manera en directo Está la gente por ahí en el chat y demás, pero bueno, sorpresa, el banner ya lo sabemos Las unidades llegan dentro de 20 minutos, no a las 9 y media de la noche, hora España es lo que me va a llegar Tenéis ya los vídeos del análisis, los vídeos de las animaciones, el showcase, del baby, del esa, de todo lo tenéis, ¿vale? por ahí Entonces, tenemos eso por ahí, dentro de 20 minutos lo vamos a hacer en directo, ¿vale? Tenéis el link en directo siempre para ver todo por ahí, de la plataforma moral y demás Luego tenemos cositas aquí interesantes, que al final no son 43 DS, sino 50 DS y demás que han regalado, ¿vale? Después también, 15 DS basado por el número de espectadores, el cual en este caso, pues, de sobra Luego tenemos por aquí el hecho de las preguntas que han ido haciendo y demás, ¿vale? Y las preguntillas que han ido haciendo, bueno, para dar DS también Luego más cositas por aquí también, el hecho del desafío que ha hecho del Infinite Dragon Ball Street, o Masu, el del productor Los esas que nos llegan, que son esas nuevos, ¿vale? El de Goku de GT, el de Cell y el de Freezer Cell y Freezer combinaban bastante bien entre ellos dos, así que veremos a ver cómo quedan De momento, los que teníamos anunciado, esto no sé si serán para la parte 2, pero bueno Los que teníamos anunciado para esta parte 1, digamos, sería el Vegetta Osaru, que es el Free2Play El ESA y luego, pues, el Goku God, ¿vale? Luego los demás, los de abajo, sorpresitas del Baby, del ESA y demás, pero bueno Iremos viendo a ver cómo quedan y demás, de momento, pues, no tenemos nada de info El tema de los Ticket Rainbow, que eso ya está Lo de los 77 SSR y demás, que comentaremos en un videíto, pues, a ver cómo Que es lo más interesante y demás Luego tenemos por aquí lo de la Standby Skill, que eso ya lo sabíamos y demás ¿Vale? Eso ya de sobra, lo hemos visto Esto no sé qué es, básicamente Se ha colado por ahí, pero bueno Descarga el gato con los banners que nos ha activado, al final han dado 50 DS por ahí Y cositas interesantes, ¿vale? El banner, en este caso, de Tanavata, gente Los gammas, Vegetta Trunks y no sé qué el resto de unidades van a estar metidas en el banner Pero vuelven los gammas por aquí bastante, eh, GOP y bastante interesante Gracias por el follow y demás Eh, bastante interesante, así que Gammas devuelven de nuevo, así que lo tenemos en aniversario y lo vamos a volver a tener en Tanavata Para nosotros es en noviembre, gente Así que, God, eso sinceramente Y luego, pues, el LR de la parte 2 Va a ser, pues, en este caso Un LR Carnival, ¿vale? O sea, en este caso un Carnival Que veremos a ver si es Baby y demás, pero bueno Eh, en este caso Creo que no hay nada más de info por aquí que haya puesto Luka Dokkan, en este caso Asuna creo que no ha puesto nada más por aquí El LR de la parte 2, el banner que se ve un poquito mejor La imagen por aquí Y poquito más en cuanto a info, gente ¿Vale? Las misiones las tenéis por aquí ya Que la podéis ver, la podéis chequear Lo de Porunga lo iremos comentando, ¿vale? Aquí tenéis las misiones de Tanavata Lo de Porunga Pues lo haremos videitos separados y demás Para que veáis un poquito, pues, bueno Los distintos 6 y demás Los 3 sets que hay Y lo iremos comentando y todo eso Así que nada Vídeo cortito, gente Vamos a estar en directo, tirando sumos Eh, vamos a estar con Jopare Si queréis pasar tenéis el link Nos despedimos ya por aquí Banner Tocho DS que nos dan Eh, celebración completita En noviembre nos llega todo esto, gente ¿Vale? La global, la global en este caso En noviembre, gente En noviembre Llega todo esto Así que nada Yo me despido por aquí Bye a todos Y nos vemos en el siguiente videito Gente, cuidaros En lo del chat Adiós